Otro alcalde en problemas, el Ministerio Público investigará a Marco Tulio Meda de la comuna de Fraijanes acusado de malos manejos. La sala segunda de apelaciones resolvió quitar inmunidad al alcalde de Fraijanes, Marco Tulio Meda. Según el Ministerio Público, existe la posibilidad de que él haya incurrido en el delito de abuso de autoridad por haber dado su aprobación para que una empresa privada cobrara el impuesto único sobre inmuebles en dicho municipio. Por el negocio ilícito, recibió aproximadamente 12 millones de quetzales. De un cobro que se hizo, que fue de 56 millones 745 mil 209.77 quetzales. Según la auditoría de la Contraloría General de Cuentas, la suma de 11 millones 349 mil 041.95 centavos. El alcalde de Fraijanes aún espera la resolución de una juez pesquisidora que recopila información en otra solicitud de antejuicio que existe en su contra. No se descarta la posibilidad de la captura del alcalde Meda tras dos periodos de gobierno en donde se han detectado negocios ilícitos que son investigados, agregó Fausto Corrado. Telediario Información Actual.